Hemos sobrevivido a las fiestas del pueblo a duras penas. El viernes que vino mi prima, nos cogimos. No sé ni qué fue eso que nos cogimos. Y el sábado cuando vinieron los otros amigos, estábamos hechos polvo. Yo estoy aprovechando los últimos días que me quedan con África. Estos días que nos quedan, pues tenemos que dejar todo recogido, terminar las cosillas que tenemos que arreglar en la furgo, que como no lo hemos dejado todo por último momento, yo ni siquiera he terminado de pintar el interior. En resumen, en las fiestas lo hemos pasado muy bien. Hemos disfrutado mucho, la verdad, de los conciertos. Estuvimos viendo el viernes un conciertillo de versiones que estuvo genial. El sábado trajeron a la regadera, muy guay en directo. Y bueno, pues eso. Comidas que se alargan, cenas sin fin, mogollón de amigos, muy guay. Hemos venido a dar un paseo con África en este sitio tan chulo, porque ella se va dentro de dos días y estamos súper sentimentales y lloros y lloros. No queremos que se vaya. ¡Voy, vay, vay, vay! ¡Voy! ¡Cachorra! ¡Pero qué tonti! ¡Oye, yo quería! ¡Ay, mira, qué cuerpecito se le ha quedado! No pasa nada, mi reina, no pasa nada. Está abriendo una súper sarténcita para nuestra furgo. ¡Hola! ¡Oh, me encanta! ¡Qué guay! ¡Buah! De hierro fundido, súper natural. ¡Qué chula! ¡Me encanta! Para cocinar alimentos súper, súper naturales y sanos y ricos. Patatitas con romero aquí van a quedar buenísimas. Por aquí está César desmontando la puerta. ¡Qué raro! La va a desmontar porque ya sabéis que siempre se nos engancha por aquí cuando hay más humedad. Entonces va a ver si puede conseguir lijarla un poquito para que no golpee ahí. Y la verdad que la hemos lijado mucho por este lado. Toda esta pintura que falta es porque después de pintada la hemos sacado como un par de veces para lijarla. ¡Eso! La primera capa está ready. Ahora falta terminar de arreglar la puerta. Ya cierra perfectamente. Vale, oficialmente ya solo me queda pintar el baño por fuera. Y por dentro me queda pintarlo entero y arreglar esto de aquí, que aún no lo hemos arreglado. A esta parte ya le he dado la segunda capa. Me queda el cajoncito y esto por dentro. Y estoy empezando con la puerta del baño. Y luego empezaré con la parte de dentro que tengo que vaciar todo el baño. Y le tengo que dar esta pintura que es un poco más engorrosa de aplicar. Pero lo haré. Hoy no, porque viene mi familia y vamos a comer junto con la familia de César para despedirnos. Porque ya no nos vemos más. Hasta dentro de, no sé, sabe cuánto tiempo. No se sabe si vendremos en Navidad, si no. Está un poco todo ahí en el aire. sollá fría. Estás está publicando un poco más. Sí, medo. ¡Ostos conoceros! ¡Cuando atrás te toca! Y el otro día pasamos la ITV de la furgo y todavía no habíamos puesto la pegatina, así que vamos a ello El 24 nada más Sí Es que como la furgo ya tiene 5 años Antes era cada 2 años A ver, Erika, en el veterinario y yo me he venido a por una pieza Para la bomba de agua porque nos estaba fallando mogollón Que no podemos decir que no consumamos en Amazon La verdad que si hay posibilidad siempre intentamos comprar en sitios físicos Que además encima suelen ser las cosas hasta más baratas y mejores Entonces siempre procuramos, siempre que se puede procuramos consumir en estos sitios locales y físicos Vamos a coger otra piecita también para llenar el agua Que es un tapón que se pone y se enrosca y así no pierde nada de agua Que va a ser muy cómodo Acabo de darle la última capa de pintura a la puerta del baño Ya estoy recolocando las cosas por aquí y por la cocinita Ahora me voy a colar el aceite de hiperico que lo tenía pendiente desde principios de mes Pero no me había dado tiempo Que además tiene una pinta estupendísima Me llevaré un poco en un bote y el resto lo dejaré aquí Voy a poner el aceite a colar en este tarrito que es un poco más pequeño Y voy a ponerme en estos tarritos que son de unos 30 con gotero ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! Ha hecho un super plof Es que tiene un color Tiene un color genial Este hipérico lo recogí el día del solsticio de verano Y lo he dejado macerar a sol y sereno hasta hoy Que es 31 de agosto Listo Ahora voy a etiquetar y guardar Estos son todos los restos de hiperico que me han quedado Que he triturado muy muy bien Bueno, he estrujado muy muy bien Con las manos Súper importante Después de manipular el aceite de hiperico con las manitas Si lo has tocado Hay que lavarla muy 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 bien Porque si te expones luego al sol Te pueden salir manchas Igual que pasa con el de Rosa Mosqueta Últimos atardeceres aquí en la huertita Vamos a echar de menos esto Vamos a echar de menos la ropa tendida secándose Nuestras parterres con flores La hamaca colgada en los árboles El cochecito para hacer recados rápidos La libertad que tienen estos gatetes Y la luna que sale por ahí grandísima Aquí estamos grabando con la camarinchilla Súper luna llena Y luna azul Que es la segunda luna llena de este mes de agosto Y es impresionante Además estaba como nubladito Pero se ha despejado justo cuando ha salido Viernes 1 de septiembre Nos quedan dos días para irnos Acabo de colocar el espejo Porque ya ayer terminé de pintar la puerta del baño Estamos ya con toda la ansiedad del viaje Hemos estado súper bien aquí Este año la verdad Yo tenía mucho miedo cuando Cuando íbamos a volver de Portugal a estar aquí cuatro meses Pero bueno la verdad que lo he pasado muy bien Hemos estado súper a gusto Súper entretenidos con la huerta Con las escapaditas que hemos hecho Y con la gente Ahora tenemos que volver a nuestra rutina Nuestra rutina de estar a nuestro aire Perdidos en un sitio Aunque este año va a ser un poco diferente Todo depende de una cosa que va a pasar el día 14 de septiembre Ese día sabré si la rutina va a cambiar más o menos Porque Bueno ya os contaremos adelante Porque no quiero decir nada Hasta que no sepa Después de que haga lo que tengo que hacer el 14 Si va a pasar algo o no Me da mucho miedo Que no pase Porque tengo muchísimas ganas de que pase Entonces tampoco quiero decir nada Porque luego me va a dar un bajón Tener que decir Ah pues al final no No sé si me entendéis Otro año más Ya hemos ido repartiendo algunas de las plantitas Que teníamos por aquí Yo hice un par de esquejes de rosales Que se los iba a dejar a mi amiga Nuria Pero al final Se me olvidó por completo llevárselos El día que fuimos a despedirnos Antes de ayer Se los llevó mi madre Junto con un habanero De César Que le tiene mucho cariño Y vamos Le ha costado muchísimo despedirse de esa planta A la madre de César Le vamos a Le vamos a dejar al cuidado De los árboles que tenemos aquí plantados Y de De un par de plantitas Que se llevará a su casa También Siempre tenemos plantas ya por todos lados Repartidas Algún día Las recuperaremos No lo sé No lo creo La huerta ya se está despidiendo de nosotros Ya quiere que nos vayamos Y el gas de la caravana se ha terminado Así que estaba justo haciendo el desayuno Y me ha tocado cambiarme aquí a la furgo Y también sacar todo de la nevera de la caravana Y pasarlo a esta nevera Por cierto Esta es la pieza Que tantos dolores de cabeza nos ha dado Y por fin la tenemos La fuimos a recoger ayer Fue un poco locura Porque él la fue a recoger Mientras yo estaba con los gatos en el veterinario Bueno pues hoy es viernes Y es El antepenúltimo desayuno Pero bueno Ya de los poquitos días que nos quedan así Desayunar aquí Y es mi último día de trabajo Antes de las vacaciones Así que ya toca preparar a tope Hoy y mañana Todo lo que nos queda Porque el domingo no queremos hacer nada Más que despertar Tranquilitos Desayunar Y marchar Estos días han sido un poco locura La verdad Han estado muy bien Porque han sido a tope Hemos tenido por un lado las fiestas de Oyauri Que estuvieron súper bien Nos pegó un poquito demasiado fuerte la fiesta A nosotros y a la prima de Erika también Que no estamos acostumbrados Y el viernes acabamos reventa de té Sobre todo Carolina y yo Ahora son todo despedidas A mí me está dando penita Y Erika también me decía ayer Sí Sí Han sido cuatro meses aquí Y la verdad que este año hemos estado súper bien Y las plantas me dan también mucha pena O sea, la gente también Bueno, no sé Es el tiempo que A ver, es la No sé, como el La cantidad de tiempo Más grande que hemos estado En un mismo sitio Desde que Desde que nos fuimos Y dejamos nuestra casa Y empezamos a vivir en la furgo Sí Y está bien porque es nuestra Nuestra basecita, ¿no? Y eso Pero este año es que nos va a dar pena Porque hemos trabajado mucho en ella La hemos dejado muy bonita Pero bueno Es lo que toca Por el estilo de vida Que hemos elegido Que bueno Que estamos contentos Hoy también era la vuelta al cole Hoy supuestamente Me debía haber reincorporado Si hubiera solicitado La reincorporación Tras la excedencia Y me ha dado penita Porque he visto a todos mis amigos Ahí en foto Y tal Y yo quería haber ido A verles Lo que pasa que es que No nos daba la vida No nos daba tiempo Pero me ha dado bastante penita Bastante más que el año pasado Pero Pero bueno Yo sé que Que prefiero este modo de vida Ahora mismo En el futuro Dios dirá Pero ahora mismo Esto es lo que Lo que prefiero Lo que preferimos Y sabemos que hay cosas Que tenemos que dejar atrás Cosas que tenemos que Que a las que tenemos que A las que tenemos que Despedirnos Pero A precio de De este Esta vida tan rica Que llevamos Bueno Pues me voy a poner A arreglar por fin Esta fuga Que tenemos hasta hace mucho tiempo Llevamos todo el verano Desde que la Paramos Entonces Lo que voy a hacer Es desmontar todo esto Pone unas maderas nuevas Luego le toca el turno A Erika de pintar Ya he cortado el agua Ya estoy soltando El grifo Solto la primera parte Bueno ya veis Como está esta parte De la madera He tenido que forzarle bastante Pero bueno Se ha roto súper fácil Porque estaba Perjudicada por la humedad Es que no podía quitar Este tornillo Que tiene como masilla Voy a cortar Un cuadrado así Vale Para Digamos salvar Y quitar este cacho Que yo creo que sea El que más malo está Y salvar el resto Porque Cambiar toda la pared Sería bastante Bastante más lío Y viendo que aquí la madera Ya está bastante bien De hecho aquí ya no se rompe Sino que he tenido que forzar Para separarlo así Entonces yo creo que aquí Ya está perfecta Aprovechando que De Sara ha hecho Una paradita En la reforma Esta del baño Voy a hacer un pis Porque estaba usando El baño como taburete Y ya me veo Por aquí Está todo el desaguisado Y voy a aprovechar Para ese pis Pues he ido Por esta sierrita Porque pensaba Meterle con la caladora Pero me acuerdo Que tenía mi padre Esta sierra por ahí Es de metal Pero bueno Para cortar este cachito De madera me va a valer Aquí está Erika Acabando de preparar la comida Hoy tripitimos Paella No, hemos comido El jueves El miércoles Cenado el miércoles Comido el jueves Cenado el jueves Y vamos a comer El viernes Y yo creo que va a sobrar Porque he echado todo Ya para acabar Bueno, pero flipada El miércoles no cenamos ¿Y qué cenamos? Nada Estamos empachados de paella Ahí no cenamos No, pero bueno La cuarta vez tuya Y la tercera mía Por aquí yo estaba fregando los platos Y volvió a fallar nuestra bomba de agua Así que lo tuve que dejar así Pero luego volvió a funcionar Y Cesar ya cortó el agua Porque iba a ser esto Así que estoy aquí Con todos los platos sucios Haciendo la comida Así que esta es la esencia de una furgo Poder tener todo hecho un desastre Y poder seguir viviendo en ella Ay, por cierto Ese colgador Lo hice hace mogollón de meses Y es como lo más lindo, ¿no? Bueno, pues así queda ya el agujero Completo Voy a poner un travesaño Ahí ahora Para que la pieza que va aquí Encaje perfecta Y luego haré la de arriba Y esto hace poner una especie De sistema de seguridad Para que si alguna vez hay alguna gotera Filtre hacia afuera Y no se quede dentro Bueno, así queda esta parte La verdad que ha encajado bastante bien Ahora voy a atornillarlo Un poquito por aquí todo alrededor Para que se quede bien sujeta Y ya pasamos a la parte final Que es la parte de los grifos Bueno, estábamos acabando de hacer la chapucita Y es que mirad la que se viene De hecho ya está empezando a llover Está muy bonito ahí con el arco iris Pero ya está empezando a caer esa nube Qué mierda Parece el apocalipsis Está lloviendo un poquito Nada más He intentado recoger todo lo que he podido César estaba trabajando ahí Y se ha tenido que ir corriendo a la furgo Mierda Mierda, está granizando Por favor, que no granice mucho Bueno, mi manía de dejar el coche Con las ventanillas bajadas Pues está Auténticamente empapado Hoy es nuestro último día en el pueblo Ya ha estado toda la noche Como medio lloviendo Ahora está lloviendo otra vez Un rollo porque tenemos muchas cosas que hacer Lo primero vamos a desayunar un poquito Este ya está Súper así Porque tenemos que organizar la despensa Todo esto es para la furgo Y me falta revisar un armario entero Y estoy probando una nueva cámara Que tengo que poner también en la caseta Para ya tener cubiertos todos los blancos de la huertita La verdad que este año pasado nos han funcionado muy bien Y yo creo que esta va a estar súper bien Porque además si detecta movimiento Sigue el movimiento Va a tocar esperar a que escampe un poquito Porque si no, no me puedo subir al tejado A montarla Ya que la primera capa de impermeable está dado Voy a poner estos adaptadores con la toma de manguera Con esto Para que luego Erika pueda darle otra capita Ya lo podamos montar Y lo podamos poner en la pared Y ya pueda pintar ella todo por encima ¿Vas a meter ahí? ¿Me está? ¿No? Este es un caos Está lloviendo muchísimo Estamos aquí con la pintura Estoy ya pintando esta parte de aquí Los gatos están aquí dentro con nosotros Porque fuera llueve muchísimo Entonces Un miedo constante A que el gato se meta aquí O se llene de pintura Esto es un estrés Y nos vamos mañana Mañana por la mañana Nada más despertarnos Bueno, pues por aquí esto ya está Este es el recipiente en el que si cae alguna gotera De estos sitios Saldrá por estos orificios que hemos hecho aquí Me voy a encajar ya Y así Erika puede acabar de pintar Si esto Contesta A tu pregunta Acabamos de terminar de pintar Y vuelve la fuga Y por aquí Más desastre Sí, todo super a punto Son las once y media Acabamos de comprobar que ya la pintura estuviera seca Para montar el grifo del baño Y lo hemos montado Le hemos dado al agua Y hay una fuga No sabemos de dónde Sale agua por la pared Y Estamos aquí con un percal en la furgo Que flipas Nuestra pared del baño ahora está llorando Se está derritiendo toda la pintura Que acabamos de poner Porque hay humedad Y no sabemos qué hacer Nos vamos mañana Además nos hemos enterado De que el ferry en vez de a las doce de la noche El martes Lo tenemos a las cuatro de la tarde Ni siquiera hemos cenado Hoy es el día en el que comienza nuestro viaje Estoy aquí desmontando de nuevo esto Porque fui un poco tonto Y ayer Lo cerré todo antes de probar Que no hubiera fuga por dentro Y efectivamente Por la noche salió por aquí como agua Y creemos que es de la junta Que hay por dentro de esta pieza Que por ahí salía agua Y por eso está toda la madera mojada He quitado con cuidadito los tornillos De no estropear la pintura He cortado Entonces a ver si lo puedo sacar Sin estropear el resto de pintura Y ver qué es lo que pasa Qué guay Muchas gracias por cogérmelos Y me da penita Ya, ya Pasa muchísimo Oh, eh Guau ¿Y la otra? La voy a coger ahora No podía comer Qué guay Mira, los tomates del norte ¿Del norte? Del norte Hola Berenjena del norte Y estas son las del sur Se nota que han pasado calor Qué rico Ha sido súper duro Ir a coger la verdura Y darme cuenta que es el último día Que ya nos vamos hoy Y que la verdurita se va a quedar ahí Y las plantas Me da como muchísima pena abandonarlas Creo que me cuesta más despedirme de ellas Que de la gente Yo sé, lo sé Soy lo peor Pero es que con las plantas He creado un vínculo muy grande Cuidarlas día a día Regarlas Ver cómo están Ir a mimarlas Está siendo muy duro Esta despedida por las plantas En realidad Por las plantas Y por África Despedir a África fue muy duro Pues es el último desayuno Que tomamos aquí Es día raro Es muy gris Estamos un poquito tristes Y también agobiados Parece siempre que a última hora Todo tiene que torcerse Ya lo tenemos todo enfilado Así que vamos a desayunar tranquilos Acabamos de organizar todo Ir a por un poquito de aceite y vino Que me han preparado mis padres Y a despedirnos de ellos Y conserva de tomate Y conserva de tomate Creo que ya se cumplen cuatro meses Desde que empezamos con esto Cuatro meses de poner aquí Nuestros residuos orgánicos Y como veis Está por la mitad apenas Podríamos haber estado echando Otros tres meses más Y ahora Después de estar Haciendo capa tras capa Lo que tenemos que hacer Para dejarlo descansar Y que cree su proceso Es quitar Esta Madera Va saliendo Va saliendo Coño ¿No la puedes? Sí Y salió Y salió Y esta es nuestra boca Guau Que ilusión El proceso ahora sería Dejarla así Reposando Unos seis Siete Ocho meses Y cuando volvamos Pues vamos a ver Cómo está Está completamente seca Porque está súper bien Prensada Y una vez que pasen Esos seis meses Lo que vamos a obtener Será una tierra Súper fértil Cuando volvamos Dentro de unos nueve meses Lo veremos A ver cómo ha quedado Aunque sí que es verdad Que al ser invierno Y tal Igual llegamos Si está completamente Ya tan bajita Y tan extendida Que no se ve realmente Así En cuadradito Pero yo creo que Si no tienes mucho espacio Y quieres hacer Una compostera Que genera Muchos más problemas Puedes probar Al hacer esto Y la verdad Que luego Es una pasada Es una pasada Me encanta Es que Queríamos probar A ver si funcionaba Realmente bien Como habíamos visto O como yo llevaba Ilusionándome Tantos años Y la verdad Es que sí Que es genial Estoy súper contenta Este cuadrado Lo vamos a plegar Y lo vamos a guardar Para que no se estropee Y el año que viene Lo volveremos a usar El tiempo que estemos aquí Estoy terminando De ordenar mi armario Y nunca había llevado El armario tan petado O sea Acabo de quitar Todo esto de aquí Y aún así Sigue yendo súper petado Voy a ver Qué más puedo quitar He reducido un poco La verdad Que esto solo Está bastante vacío Solo llevo aquí Un par Un par de mochilas Pero Aquí hay bastante Uy va Aquí hay bastante hueco He liberado mucho espacio Donde los pantalones Y nada Esto es el neceser De maquillaje Pero aquí hay Un montón de sitio Y lo que sí que llevo Son millones de vestidos No sé por qué ¿Por qué llevo tantos vestidos? Y pijamas Llevo como 4 o 5 pijamas O sea Increíble Ir cerrando ya El chiringuito Uff Ay por Dios Qué pena Bueno Ya está Ya está Vamos a la huerta De los padres de César Pero Jo Ya no volvemos Ya no volvemos Adiós No prueben a hacer esto En sus casas Solo íbamos a 2 metros Por eso está ahí La huerta de los padres de César Y nuestra huerta Está súper cerca Por eso Hemos dejado los gatos Aquí delante Un segundo Nesta Se fue ahí a sentar Ay no Se fue a la cama Y Shiba Pues está Haciendo de las suyas Pero Ya os digo Porque eran 2 metros O 5 metros Antes nos hemos ido Con la emoción Que no hemos cerrado Ni la puerta Así que Ayuda Erika A cerrarla Ahora sí que sí No se queda O 5 No se queda Donde O 15 El